Mi nombre es Carlos Armando Mendoza y di primeramente de enganche dos mil pesos y luego después mil ochocientos de los servicios y diez mil ochocientos por la hechura de la casa, la construcción y voy a dar quinientos pesos de abono hasta que la acabe pagar. ¿Está barata en este sentido? ¿No hay otra casa más económica que esta? No, pues de renta paga uno mil y aquí va a pagar uno mil. ¿Y está muy amplia, verdad? Sí, está grande, si gusta pasarla. Sí, ahorita la vimos y está muy contenta usted, señora. Sí. ¿Qué significa esto? No, pues ya tenemos lo de nosotros. Bueno, ¿algo que quiere decir agregar? No, no, que muchas gracias a todos por esta oportunidad que nos dieron. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video